hola que tal les habla John de inframundial y estas son mis redes sociales para que me sigan este es un vídeo clásico de mi canal principal por la riqueza visual de recorrer todo el tramo que comprende la primera línea del metro de bogotá y también porque conocemos la tortuosa historia del metro que luego de más de 70 años nos deja con un contrato hoy en ejecución este vuelo corresponde a agosto de 2022 y muchas cosas han pasado en el corredor desde entonces entre ellas más demoliciones tala de árboles traslado de redes instalación de una de las subestaciones para la primera línea del metro de bogotá el patio taller también avanza a buen ritmo y pronto empezaremos a ver los primeros pilotes phc prefabricados si te suena raro eso de phc tengo un vídeo explicando los detalles en este mismo canal este vídeo busca acumular las visitas necesarias para que empiece a monetizar a la fecha de publicación nos acercamos a mil horas se requiere cuatro veces más ojalá con este vídeo logremos llegar a la cuota además de las horas mínimas necesitamos mil suscriptores en el momento de publicación de este vídeo llevamos 720 estamos cerca también tan pronto alcancemos la meta y empecemos a monetizar les prometo un nuevo vuelo completo actualizado que contraste lo visto en agosto de 2022 1942 cuando bogotá tenía 400 mil habitantes el tarambía prestaba el servicio de transporte público con una alta demanda de 200 mil pasajeros día el alcalde carlos sanz de santa maría propuso la construcción de un metro para bogotá y la reserva de terrenos en la franja paralela a los cerros 1949 tras los hechos del 9 de abril de 1948 el alcalde fernando mazuera contrató al urbanista internacional le corbusier para hacer los estudios de la reconstrucción de la ciudad con el apoyo de la firma wissner y set bogotá adoptó un plan de trabajo que incluyó la construcción de una línea férrea 1953 bogotá con 700 mil habitantes adoptó un plan regulador para su crecimiento urbano que contempló medidas para aliviar el tráfico como implementar un metro a lo largo de la avenida caracas ampliar vías construir paraderos regular el ingreso de carros al centro y adquirir una moderna flota de buses 1954 el alcalde roberto salazar gómez anunció la elaboración de un primer estudio técnico para construir el metro sin éxito solicitó al consejo de bogotá autorizar un préstamo para el proyecto 1957 bajo la presidencia del general gustavo rojas pinilla fue contratada una firma japonesa para la construcción del metro bajo el esquema de concesión los gobiernos del frente nacional descartaron la iniciativa 1963 con cerca de 1.6 millones de habitantes en bogotá el alcalde jorge gaitán cortés propuso la construcción del metro y el tren de cercanías para atender las necesidades de la ciudad en crecimiento 1966 el gobierno distrital insistió ante la nación en la construcción de la primera línea del metro por la avenida caracas entre las calles 68 y 22 sur un trazado de 12 kilómetros y 5 estaciones 1968 el alcalde virgilio barco reservó 200 mil millones de dólares para hacer un estudio sobre el sistema de transporte masivo para bogotá 1974 a 1976 bogotá con 2.5 millones de habitantes revivió la idea de usar la línea férrea existente como línea metro 1981 y neco sofretú junto con la consultoría y sistemas de colombia bajo la alcaldía de hernando duranduzán plantean construir tres líneas férreas subterráneas y dos líneas periféricas para un total de 92.8 kilómetros avanzó la formulación de estudios específicos y pliegos de licitación para una línea prioritaria de 23 kilómetros 1987 bogotá con 3.9 millones de habitantes acogió la propuesta de intermetro spa de italia basada en rehabilitar el 75 por ciento de las vías férreas existentes en una extensión de 46.4 kilómetros y 29 estaciones mediante tres fases de obra la línea prioritaria definida tenía 23 kilómetros en superficie 1988 a 1991 el alcalde andrés pastrana priorizó la construcción de la troncal de la caracas tras descartar el proyecto intermetro spa aunque gozaba del respaldo del presidente virgilio barco recibía embates de diferentes sectores políticos por no considerarlo prioritario pero sí costoso para atender sólo el 10% de los viajes de la ciudad 1992 juan martín caicedo propuso al gobierno gaviria un acuerdo nación distrito para construir el metro sin acogida 1993 a 1994 bogotá con 4.9 millones de habitantes bajo la administración de jaime castro llevó al consejo un proyecto de acuerdo para crear una empresa metro y construir la primera línea bajo la modalidad de concesión a 30 años las dificultades de financiación condujeron a archivar el proyecto 1996 durante el gobierno de antanas mocus fue firmado el plan maestro de transporte urbano política de movilidad a 25 años con el apoyo de la agencia de cooperación internacional del japón jica el plan maestro trazó una red de transporte cuyo eje sería la línea metro de 40 kilómetros de norte a sur con cuatro corredores de alimentación también contempló la reorganización de rutas y empresas de transporte público la propuesta resultó muy costosa para la ciudad 1997 bajo la presidencia de ernesto samper avanzó el diseño conceptual del sistema integrado de transporte masivo a cargo de ingetec bechtel y sistra el estudio estableció un sistema compuesto por rutas troncales 48.4 kilómetros y tres líneas de metro 78.8 kilómetros la primera línea de 29.3 kilómetros uniría el suroccidente con el noroccidente la crisis fiscal y las severas restricciones de crédito internacional impidieron impulsar el proyecto 1998 llegada a la alcaldía enrique peñalosa con una propuesta que incluía metro impulsado por la nación pero complementado por un sistema para acabar con la denominada guerra del centavo consistente en troncales para buses de gran tamaño servidos desde estaciones a las cuales se accede después de pagar el pasaje 2000 a 2003 el gobierno de enrique peñalosa inicia la adquisición de predios para el metro con el terreno para la primera estación proyectada en bosa entre tanto pone en marcha el proyecto transmilenio con corredores exclusivos y estaciones con un prepago el 18 de diciembre del 2000 se inaugura la primera ruta de transmilenio que comenzó a operar con 14 buses por la troncal de la caracas desde la calle 80 hasta la calle sexta 2003 a 2006 continúa creciendo transmilenio y el metro pasa al olvido 2006 con 6.7 millones de habitantes la ciudad adoptó el plan maestro de movilidad mediante decreto 319 de 2006 a partir del cual la secretaría distrital de movilidad adelantó el diseño del sistema integrado de transporte público o sítp una red articulada de modos de transporte metro buses articulados buses trenes de cercanías taxis bicicletas y los viajes a pie 2008 a 2010 el estudio de ingeniería conceptual elaborado por sener transportes metropolitanos de barcelona ingeniería y sistemas y albans logistic group proyecto para bogotá una red metro de 100 kilómetros y 112 estaciones la primera línea definida de 27.5 kilómetros tenía el origen en el portal de las américas con un recorrido hasta el centro de la ciudad para servir el corredor oriental 2013 a 2015 la administración del alcalde gustavo petro adelantó el estudio de ingeniería básica avanzada para el metro bajo tierra con un trazado desde el portal de las américas en bosa hasta la calle 127 con carrera novena el costo de este proyecto se estimó en 13.9 billones pero la devaluación y otras consideraciones hicieron que el compes dispusiera su recorte hasta la calle 100 con carrera 11 2015 la caída en el precio del petróleo a nivel mundial causa una devaluación del peso colombiano superior al 60 por ciento dejando inviable financieramente el proyecto del metro bajo tierra a finales de 2015 peñalosa propone hacer un metro en viaducto supuestamente para lograr mayores beneficios con el presupuesto disponible y reducir riesgos asociados a las construcciones bajo tierra en bogotá mayo a diciembre de 2016 el consejo de bogotá mediante acuerdo 642 de 2016 autorizó la creación de la empresa metro de bogotá s a la cual se constituyó según la escritura pública 52 91 como una sociedad por acciones del orden distrital que opera como empresa industrial y comercial del estado marzo a octubre de 2016 la firma cistra realizó el estudio de alternativas a partir del análisis de información disponible de los estudios anteriores para cada alternativa se detalló la tipología de infraestructura su longitud y el número de estaciones para realizar una evaluación combinada del trazado y tipologías de infraestructura en total se consideraron 31 indicadores de evaluación agrupados en siete criterios o componentes propuestos por cistra con base en la experiencia mundial que tiene la empresa en evaluación de alternativas de sistemas de transporte masivo ferroviario después de la evaluación la alternativa mejor puntuada fue la que determinó para el primer tramo de la primera línea del metro de bogotá tramo 1 un trazado 100% en viaducto a lo largo de las avenidas villavicencio primero de mayo calle octava sur calle primera y avenida caracas enero de 2017 por medio del compes 38 82 el gobierno nacional definió 10 requisitos necesarios para acceder a la cofinanciación mayo de 2017 la comisión intersectorial de infraestructura y proyectos estratégicos declaró la primera línea del metro de bogotá tramo 1 como un proyecto de interés nacional y estratégico concediéndole la prioridad y el impulso que necesitaba la empresa metro de bogotá s a realiza el 4 de mayo de 2017 jornadas de participación con los temas de interés para la ciudadanía las cuales se han desarrollado a lo largo de cada año cursado hasta el 2020 siendo así la empresa metro de bogotá ha realizado más de 1.100 reuniones con el objetivo de establecer canales directos y permanentes de información y escenarios de participación para la ciudadanía por lo que han sido convocados residentes y comerciantes ubicados en ambos costados del futuro trayecto de la primera línea del metro de bogotá así como las instancias de participación de las localidades beneficiadas y la ciudadanía interesada en el proyecto entre las jornadas de participación se han destacado entre otras socializaciones recorridos comités rendiciones de cuentas y reuniones con las juntas administradoras locales junio de 2017 la empresa metro de bogotá realizó jornadas informativas con el apoyo de la cámara de comercio de bogotá en vez en bogotá y la dirección de relaciones internacionales de la alcaldía mayor de bogotá entidades que unieron esfuerzos para convocar a la empresa privada nacional e internacional interesada en conocer los escenarios de inversión e infraestructura en la ciudad de bogotá la empresa metro de bogotá organizó estas jornadas para informar en igualdad de condiciones a las empresas y embajadas interesadas respondiendo a los principios de transparencia pluralidad y acceso a la información en ese escenario 187 empresas locales y extranjeras interesadas en participar conocieron el alcance y estado del proyecto de la primera línea del metro de bogotá y socializaron sus respectivos portafolios de productos y servicios en el mes de agosto se realizó la segunda jornada septiembre de 2017 el 25 de septiembre de 2017 mediante documento compes 39 00 se reporta el cumplimiento de los 10 requisitos necesarios para acceder a la cofinanciación de la nación el proyecto primera línea metro de bogotá tramo 1 obtiene la declaratoria de importancia estratégica tras la certificación del ministerio de transporte que señaló que el proyecto cuenta con los estudios de ingeniería a nivel de factibilidad noviembre de 2017 mediante el acuerdo 6 91 de 2017 el consejo de bogotá autorizó a la secretaría distrital de hacienda asumir obligaciones para garantizar el aporte a la cofinanciación de la primera línea metro de bogotá tramo 1 hasta por la suma de 6.08 billones de pesos constantes de 2017 por su parte el confis autorizó a la nación compromisos de vigencias futuras por un valor de 15.1 billones de pesos constantes de diciembre de 2017 con cargo al presupuesto de las vigencias 2019 a 2048 el 7 de noviembre de 2017 la nación y el distrito suscribieron el convenio que define los montos términos y condiciones para la cofinanciación de la primera línea del metro de bogotá tramo 1 diciembre de 2017 la sociedad calificadora pitch ratings asignó la calificación triple a a la empresa metro de bogotá con lo que confirmó que la empresa metro de bogotá puede cumplir con las obligaciones de deuda que contraiga enero de 2018 la empresa metro de bogotá aprueba el modelo transaccional recomendado por la financiera de desarrollo nacional o fdn en su calidad de estructurador integral de la primera línea metro de bogotá tramo 1 el modelo definido fue una sola concesión integral que incluyera la construcción de la obra civil la incorporación de material rodante y los sistemas ferroviarios así como su financiación parcial operación y mantenimiento a largo plazo en esta fecha se determinó hacer una sola en licitación para la concesión la cual se adjudicaría a una única empresa o consorcio de empresas contratistas fabricantes y operadores como medida para disminuir los riesgos de ejecutar el proyecto mediante varios contratos febrero de 2018 el consejo de bogotá aprobó el acuerdo 699 de 2018 por el cual se autoriza el cupo de endeudamiento global hasta por 10.8 billones de pesos constantes de 2017 para la empresa metro de bogotá s a para la financiación de la construcción y puesta en marcha del proyecto primera línea del metro de bogotá tramo 1 abril de 2018 la empresa metro de bogotá publicó la hoja de términos del modelo de transacción e invitó mediante aviso público a las empresas interesadas en presentar manifestación de interés del proceso de estructuración de la primera línea del metro de bogotá tramo 1 se recibieron 73 cartas de manifestación de interés de firmas provenientes de américa europa y asia abril agosto de 2018 se realizaron road shows con potenciales constructores inversionistas financiadores operadores y otros terceros interesados para divulgar el avance del proyecto primera línea metro de bogotá tramo 1 en el desarrollo de la etapa previa al proceso de contratación en este espacio la empresa metro de bogotá presentó la estructura del contrato y el proceso del licitatorio a terceros interesados mayo de 2018 el consejo nacional de política económica y social compes y la comisión interparlamentaria de crédito público aprobaron el otorgamiento de la garantía soberana a la empresa metro de bogotá para contratar operaciones de crédito público interno o externo hasta por la suma de 7.8 billones de pesos constantes de diciembre de 2017 destinados a financiar el proyecto primera línea metro de bogotá tramo 1 agosto de 2018 el 6 de agosto tras suscribir los contratos de crédito con el bit el banco mundial y el banco europeo de inversiones inició la etapa de precalificación del proceso de selección del concesionario para la ejecución de la primera línea metro de bogotá tramo 1 con la publicación en el portal colombia compra eficiente del anuncio general de adquisiciones y el documento con el reglamento de precalificación definitivo el cual definía los requisitos que debían cumplir las empresas interesadas en participar en el proceso el proceso internacional de selección está regido por las normas de los bancos multilaterales que financian el proyecto en esta misma fecha la nación suscribió contratos de garantía mediante los cuales respaldó a la empresa metro de bogotá y asumió la responsabilidad de responder en caso de que ésta incumpla sus obligaciones a su vez la empresa metro de bogotá firmó un contrato de contra garantía mediante el cual se comprometió a restituir los eventuales pagos de garantía que haga la nación en su nombre y a favor de los acreedores internacionales se dio apertura al cuarto de datos de la primera línea metro de bogotá un repositorio de 29 mil 44 documentos orientados a servir de referencia a los proponentes dentro del proceso de selección del concesionario de la primera línea de metro de bogotá tramo 1 octubre de 2018 la empresa metro de bogotá publicó el documento de precalificación definitivo en desarrollo del proceso de selección del concesionario que ejecutará las obras y puesta en operación de la primera línea metro de bogotá tramo 1 diciembre de 2018 con la no objeción de la banca multilateral la empresa metro de bogotá adoptó el plan de reasentamiento y gestión social para el proyecto primera línea metro de bogotá tramo 1 la secretaría distrital de planeación modificó la zona de reserva del viaducto y la franja de aislamiento de la primera línea del metro de bogotá febrero de 2019 siete grupos internacionales oficializaron sus solicitudes para participar en la licitación pública internacional con el fin de seleccionar el consorcio encargado de construir y operar la primera línea metro de bogotá tramo 1 una vez evaluadas las siete solicitudes se le presentó la lista de precalificación al bit el cual otorgó la no objeción tomando en consideración el informe realizado por el comité evaluador de la empresa metro de bogotá abril de 2019 en desarrollo del proceso de selección del concesionario para las obras de la primera línea metro de bogotá tramo 1 quedó en firme la lista de precalificados integrada por seis grupos que cumplieron con todas las condiciones de experiencia y capacidad legal y financiera consorcio metro de bogotá apca metro capital consorcio sunrise apca transmímetro consorcio línea 1 y unión metro capital la empresa metro de bogotá adjudicó el contrato número 119 de encargo fiduciario en cumplimiento de la cláusula 4 del convenio de cofinanciación mayo de 2019 el 16 de mayo se le otorgó a la empresa metro de bogotá el aval fiscal aprobado por el confis distrital el consejo de gobierno distrital actualizó la declaratoria de importancia estratégica del proyecto primera línea de metro de bogotá se emitió el documento compes 39 61 el cual definió los lineamientos de política de riesgo contractual que deben ser utilizados en la estructuración contratación y seguimiento contractual de proyectos férreos de transporte de pasajeros que sean confinanciados por parte de la nación junio de 2019 el 28 de junio la empresa metro de bogotá oficializó el llamamiento a licitación pública internacional con la entrega de los pliegos y los términos del contrato de concesión a los seis consorcios precalificados dando inicio hacia la última fase definitiva del proceso de selección en esta fase los precalificados presentaron sus ofertas económicas julio de 2019 la empresa metro de bogotá publicó la invitación para presentar expresiones de interés en el proceso de selección para la contratación de la interventoría integral al contrato de concesión primera línea metro de bogotá tramo 1 octubre 2019 el jueves 3 de octubre tras cumplirse el último plazo para que los consorcios precalificados presentarán sus ofertas económicas los consorcios metro de bogotá y apca transmis metro hicieron llegar las suyas como parte de la licitación pública internacional con el fin de adjudicarse el contrato de concesión el grupo conformado por las empresas china harbor engineering company limited check y sean metro company limited hoy sean rail transportation group company limited apoyadas por las brasileras crrc changchun do brasil railway equipamientos y servicios y la filial española de la canadiense bombardier como subcontratistas realizó la oferta más económica para la ciudad y cumplió con todos los requisitos de la licitación pública internacional por lo cual este grupo de empresas que se presentó al proceso de concesión como apca transmis metro fue seleccionada para construir suministrar el material rodante operar y mantener la primera línea del metro de bogotá el 17 de octubre de 2020 un total de 17 grupos conformado por 85 empresas nacionales e internacionales presentaron sus manifestaciones de interés para realizar la interventoría integrar al contrato de concesión noviembre de 2019 el 27 de noviembre la empresa metro de bogotá y la sociedad metro línea 1 sas antes atca transmis metro suscribieron el contrato de concesión 163 de 2019 por medio del cual esta última se compromete a construir suministrar los equipos operar y mantener durante 20 años la primera línea del metro de bogotá marzo de 2020 la empresa metro de bogotá confirmó que contrató la realización de los análisis que determinarán cuáles son las mejores opciones para que el metro de bogotá pueda llegar a las localidades de suba y engativá y extender la primera línea del metro hasta la calle 100 con la firma del convenio entre la administración distrital y la financiera de desarrollo nacional que se encargará de los estudios de prefectibilidad del proyecto comenzó el proceso que permitirá dotar a la ciudad de una completa red de movilidad que mejorará la vida a los ciudadanos y consolidará la conectividad de bogotá con la región mayo de 2020 debido a la emergencia sanitaria por el co y 19 la empresa metro de bogotá implementó una plataforma digital para finalizar el proceso de selección de la interventoría en el mes de junio se recibieron tres ofertas de los consorcios metro integral y neco y don supervisor primera línea metro de bogotá y lbt peico sec smz cjz o tc julio de 2020 tras la realización de la audiencia electrónica de apertura de los sobres con las ofertas económicas y técnicas la empresa metro de bogotá dio a conocer el orden de elegibilidad de los grupos que continúan en el concurso para realizar la interventoría de las obras de la primera línea metro de bogotá tramo 1 el consorcio supervisor primera línea metro de bogotá ocupó el primer lugar en el orden de elegibilidad agosto de 2020 el gerente de la empresa metro de bogotá de entonces andrés escobar uribe y el ingeniero daniel prados oyeta director de producción para américa latina de la multinacional española y consultoría a yesa firmar un contrato mediante el cual el consorcio supervisor primera línea metro de bogotá se encargará de realizar la interventoría integral del contrato de concesión de la primera línea metro de bogotá tramo 1 el contrato tendrá una duración de 11 años que cubren la fase de aprobación de los diseños de detalle de cada componente antes del inicio de obras las obras civiles la fabricación e importación de los trenes y demás equipos así como la puesta en marcha del sistema y los primeros años de operación octubre de 2020 después de más de 70 años de espera la empresa metro de bogotá firmó el acta de inicio del contrato de concesión con la firma el acta de inicio del contrato de concesión entre la empresa metro de bogotá y el consorcio metro línea 1 sas comienza oficialmente el proceso a lo largo del cual el concesionario construirá y pondrá en operación la primera línea del metro de bogotá de acuerdo con el cronograma los trenes comenzarán a rodar en ensayos o marcha blanca en enero de 2027 y un año más tarde el sistema iniciará la operación comercial plena mayo de 2023 hoy la primera línea del metro enfrenta muchos desafíos propios de un contrato en ejecución que avanza a buen ritmo en algunos frentes y en otros se han ido superando los obstáculos nota de cierre como bogotanos y bogotano es todo aquel que vive en la ciudad al menos un mes debemos estar atentos a denunciar la politiquería y también seguiremos ejerciendo obeduría reportando lo que oficialmente nos diga la interventoría por favor por favor repite varias veces este vídeo completo suscríbete a este canal alterno y recomiéndalo igual que mi canal principal por ahora seguiremos con los mismos temas en ambos canales con la misma o más alta calidad de material cada vez que salimos al aire gracias de corazón por el apoyo gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto